El funcionamiento institucional muy importante, funciona de manera muy bien, tiene cuadros realmente de primer nivel, gente formada en el exterior, gente de primerísimo nivel así que vine a mantener la línea que se había iniciado ya con la gestión de gobierno del año 2013 desde agosto del 2013, que se centraba en tres ejes, un eje de reducción de la pobreza un segundo eje de un crecimiento económico inclusivo y un tercer eje de la inclusión de Paraguay en el mundo Paraguay muestra históricamente un proceso de estabilidad macroeconómica que se ha venido consolidando y que esta administración ha fortalecido aún más el marco de política económica El 2014-2015 son cambios donde las condiciones externas cambian y eso permitió que Paraguay pueda seguir mejorando en términos de actividad económica ¿Cómo lo pudo hacer? Una inflación baja y estable, tasas de interés también bajas y estables y un fisco que pudo salir a gastar más en aquello que genera un retorno económico y social salimos a gastar más en programas sociales, salimos a gastar más en programas de inversión pública hemos visto un crecimiento muy importante, no solamente en el sector agrícola en el sector ganadero, hoy Paraguay es ya el quinto exportador mayor exportador de carne del mundo es un jugador muy importante y con un potencial de acceder a mercados mucho más competitivos que pagarían precios muchos mejores, es un gran exportador de energía limpia, renovable a través de la generación hidroeléctrica y también ha desarrollado otros nichos particularmente buscando al mercado regional como un mercado muy interesante Brasil ofrece unas oportunidades enormes, Argentina también entonces hemos ido desarrollando una industria manufacturera ligera bajo un régimen de maquila similar al que tiene México con Estados Unidos la participación de Paraguay en los mercados internacionales de deuda justamente va en ese sentido tener una participación regular en los mercados de capitales le obliga a los inversores a tener que ver qué es lo que está pasando con Paraguay, le obliga a las calificadas de riesgo mirar con mayor detalle qué es lo que está haciendo Paraguay en materia de política monetaria política fiscal, reformas estructurales, reformas financieras este es un país que tiene tierra muy productiva, tiene una tierra muy fértil, tiene recursos naturales, tiene agua, tiene energía limpia, renovable, a precios muy competitivos y tiene algo que también es muy característico de esta región, que es una población joven pero en el caso de Paraguay se da que tiene la población más joven de un continente joven hay gente joven que quiere trabajar, que tiene compromiso, que tiene ganas de aprender y yo creo que eso es algo que finalmente lo que le genera la mayor atracción a los inversionistas los inversionistas no vienen simplemente por un régimen impositivo atractivo los inversionistas quieren ver que también el hacer negocios sea relativamente fácil que abrir una empresa, cerrar una empresa, abrir una cuenta que poder abrir una industria y tener la energía eléctrica disponible en la industria sea lo más rápido posible y eso es lo que estamos trabajando desde varios ámbitos Paraguay ha hecho avances importantísimos en materia económica que hoy le permiten ofrecer oportunidades a inversionistas locales y a inversionistas extranjeros ofrecemos oportunidades, ofrecemos reglas de juego claras y oportunidades de negocio que van a ser muy bienvenidas para Paraguay y para los inversionistas gracias